la gente como van esta vez les traigo un vídeo diferente un gameplay y otra vez si full gameplay y quizás sea mi contenido y bueno les traigo un juego llamado pan 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 red doble de tambores pan 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 dragon ball top barrel pan 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 ta 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 ¡Para-ra-ra-ra-ra! Perdón por el copy, no quiero arriesgar Para-ra-ra-ra-ra-ilararararara Piru-piru-piru ¡Pan-cam pam 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 pam! ¡Pan-pam pam 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 pam! ¡Pan-pam pam 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 pam! ¡Para-papa! ¡Para-papa! ¡Papa-papa, para-pa, para-pa! ¡Goku Sen upset! Mi transformación en Super Saiyan 4 está completa Tum 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 Tururutu Vamos a terminar Vamos Eh Vamos 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 Ah bueno ya solo es XD Vamos Nos enfrentamos a Goku Blue PAM 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 Mi transformación en Super Saiyajin 4 está completa A ver creo que estoy aprendiendo ¡Espera! ¡Espera! ¡Toma! ¡Toma! ¡Espera! ¡Mame! ¡Mame! ¡Toma! ¡Toma! ¡Kamehameha aumentado 10 veces! ¡Toma! 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 ¡Espera! ¡Toma! Creo que en verdad me pasé un poco ¡Espera! 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 ¡Por aquí! ¡Toma! ¡Espera! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ame! ¡Ame! ¡Toma! ¡Ame! 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 ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¡Vamos! ¡Lantame otro! ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¡Vamos! 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 ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¡Vamos! ¡Vamos! Que en verdad me pase un poco Enemigo número 2 Gohan se enfrenta a su abuelo A su papá xD A ver Gohan prepárate ¡Kamehameha ha aumentado! Lo que cae es efecto gravitatorio ¡Pam! ¡Toma! ¡Por aquí! ¡Toma! 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 ¡Hacen más! ¡Kamehameha ha aumentado! ¡Dies veces! ¡Toma! ¡Creo que en verdad me pasé un poco! ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡No, no, no! ¡Maten! ¡Kabe Kabe Kabe ha aumentado! ¡Kabe Kabe Kabe ha aumentado 10 veces! ¡Maten! ¡Eso te pasa por maleducado! ¡Kabe Kabe Kabe ha aumentado 10 veces! ¡Kabe Kabe 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 ha aumentado 10 veces! ¡Y bueno gente! ¡Gan-e que en verdad me pase un poco! ¡Bueno esto es todo! Suscríbanse, denle like y nos vemos